Música Precios de remate, créditos sin complicación y calidad en los electrodomésticos solo en Comultrasan Porque Comultrasan, nuestra pasión es mejorar su vida Comultrasan ubicado en el Centro Comercial Plazarella y en la Ciudad de la Norte Comultrasan patrocinador de la sección Así No Es Música La irresponsabilidad de los padres se hace evidente en este video O si no observen ustedes la forma como esta señora lleva a su hija en esta motocicleta Casi que colgando Y lo peor del caso es que sin ningún elemento de protección A diferencia de ella que si lleva protección La pregunta es Si llegaran a tener un accidente de tránsito, ¿qué elemento o cómo podría la madre proteger a su hija? Por su irresponsabilidad, le decimos Así No Es Música Supermercado La Merced Vengo a La Merced porque me genera confianza Música Por economía, yo escojo La Merced Música Me encanta venir a La Merced porque hay todo lo que me gusta Música Por novedad en productos, yo vengo a La Merced Música En La Merced lo atendemos como ustedes se merecen Música Su mejor elección es Supermercado La Merced Centro Comercial Ciudad de la Norte Música 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 Debido a que el no estar pendiente de estos Podrían provocar un accidente de tránsito Arriesgando la vida humana Por su falta de conciencia e irresponsabilidad Le decimos Así No Es Música 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 Música